La palabra es el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidente. En primer lugar, agradecer a todos los diputados de otros bloques que hoy nos acompañan en este proyecto tan importante para la República Argentina. Quiero lamentar estas bancas vacías, porque como bien se ha dicho aquí, hoy le toca a los cordobeses, pero mañana le puede tocar a los santafesinos, a los santiagueños y así a todos los usuarios del transporte urbano de pasajeros en la República Argentina. Lo primero que uno se pregunta, Presidente, ante estos acontecimientos es qué culpa tienen los estudiantes, qué culpa tienen los obreros, qué culpa tienen esas madres, como se decía recién, de no poder usar el transporte urbano de pasajeros. Evidentemente que estamos ante un paro político. Hace pocos minutos aparentemente se habría levantado esta medida, pero han sido 8 días muy duros para todos los ciudadanos de Córdoba. Y digo un paro político porque al principio fue que había problemas con la obra social, después que las calles no estaban en condiciones, cuando la gestión municipal está llevando a cabo un programa de recuperación histórica con más de 1.500 cuadras que se están haciendo de cordón cuneta de asfalto, repavimentando las principales avenidas de la ciudad, y con el correr de las horas no más hemos podido ver que evidentemente el paro era político. Sectores del kirchnerismo y de la izquierda queriendo desestabilizar a un gobierno popular elegido por los ciudadanos de Córdoba. Como si esto fuera poco, Presidente, hubo una conciliación obligatoria que fue dictada ese mismo lunes 5 de junio. No fue acatada por los choferes de la UTA. El Secretario General de la UTA Nacional, Roberto Fernández, llamando la reflexión de esos delegados, de esos huelguistas, desconociendo absolutamente su autoridad. Y así todo, siguieron actuando absolutamente fuera de toda norma, fuera de toda ley. Y es por eso que es tan importante que tratemos este proyecto. Porque si tuviéramos esta incorporación al artículo 24 de declarar servicio esencial al transporte, de aquí en más se tendrían que garantizar ciertos servicios mínimos. Como bien se ha dicho acá, ese artículo 24 de la ley 25.877, una buena ley del año 2004, ya se avanzó en declarar servicio esencial a los servicios sanitarios y hospitalarios, a la distribución y producción de energía eléctrica, de agua potable, de gas, a los controladores aéreos. Por eso es vital e importantísimo que el transporte sea declarado servicio esencial en la República Argentina. Este fue el primer proyecto que yo presenté allá por febrero del año 2014, consciente de los problemas políticos que había en la UTA Córdoba, porque UTA Córdoba está intervenida y sabiendo que siempre hay paros intempestivos que dejan cada vez que se hacen paros en la ciudad de Córdoba a 400.000 cordobeses a pie. Y hoy nosotros estamos aquí defendiendo a esos usuarios, porque esos usuarios no han podido ejercer sus derechos, que son derechos constitucionales también. En los fundamentos de ese proyecto, lo que nosotros decíamos, señor Presidente, es que el derecho de huelga es un derecho fundamental y uno de los principales derechos que están previstos en nuestra Constitución Nacional. El radicalismo ha sido pionero en la incorporación del artículo 14 bis, allá cuando se reformó la Constitución Nacional en 1957. Pero hay que decirlo una y mil veces, ese derecho no es absoluto. Y cuando en ejercicio de ese derecho, abusivamente, se afectan otros derechos de parejo rango constitucional, como el derecho a estudiar, como el derecho a trabajar, como el derecho a ejercer la actividad lícita, es cuando decimos que hay que reglamentar ese derecho y que el transporte tiene que ser declarado un servicio esencial. Voy a pedir nuevamente, con el acompañamiento de todos los diputados presentes y con su compromiso con esos miles y miles de usuarios de la República Argentina, para que podamos tratar este proyecto, para que podamos debatirlo. Hay otros países como Brasil y como Colombia que lo tienen previsto y que lo han visto taxativamente en sus leyes nacionales. Y hay muchos proyectos que no han tenido tratamiento parlamentario, pero que incluso el actual Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Treaca, cuando fue diputado y estuvo sentado en estas bancas, lo planteó. También la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien en su fundamento casualmente hacía alusión a la ordenanza municipal 12.076 del año 2013, donde en su artículo 43 se incorporó al transporte como servicio esencial. Claro, un Consejo Deliberante de una ciudad carece de la fuerza legal para hacer esa norma operativa, pero sí, este Congreso tiene esa facultad y por eso les pido a todos los diputados que nos demos el debate suficiente para avanzar con esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.